Bienvenidos a mi canal. Hacía mucho que no nos veíamos las caras y esto va a cambiar un poquito porque a partir de ahora todos los jueves vais a tener un vídeo sobre moda. Para los que no me conozcáis, soy Paula Moya, soy publicista de profesión, pero siempre me ha gustado la moda y a raíz de esto empecé a dedicarme a este mundillo montando una tienda de ropa primero y luego siendo estilista. Así que bienvenidos a mi mundo. Hoy vamos a hablar de la diferencia que encontramos entre lo que es una Fashion Week, la alta costura, colección crucero y colección cápsula porque hay veces que uno aquí se vuelve loco y yo que soy disléxica más. Empezamos por la alta costura. El concepto de alta costura ha variado muchísimo a lo largo de estos años ya que es un concepto muy complicado de seguir. Es lo que se viene denominando un club bastante clasista ya que la moda en muchos puntos es muy exigente y muy difícil de acceder a ella y la alta costura es uno de estos puntos fuertes. Para que un diseñador haga alta costura tiene que seguir unos requisitos que son cinco. Para empezar este club tiene que aceptarte porque si no no hay tu tía para que salgas en el calendario oficial. Esto significa que una marca durante la semana de la alta costura que siempre se realiza en París no puede desfilar. No, no significa esto. Tú puedes desfilar perfectamente, pero no vas a estar en el calendario oficial donde salen los diseñadores. A día de hoy podemos encontrar diseñadores como Chanel, Dior, Schiaparelli, pero no un Isa Logan, que por ejemplo podemos echar de menos. No un Valenciaga. No porque ellos no pertenezcan a ese club sino que a la marca no le sale rentable. Pero ahora hablamos de esto. Primero vamos a saber qué requisitos necesitan las marcas para acceder a la alta costura. Por un lado, cada prenda tiene que tener 200 horas de trabajo. Esto significa que imagínate el precio que le tendrían que poner si lo vendiesen al público. La alta costura, sus comienzos fueron el que tú ibas a un diseñador y te diseñaba un traje exclusivamente para ti. Desde luego, hecho a medida estaba. A día de hoy esto es impensable que tú llegues a Dior y te hagas un vestido a no ser que seas millonario y puedas pagarlo. O seas Chiara Ferrani y te cases y, bueno, pues la señorita, esa la señorita María te regale el vestido. No es nuestro caso. 200 horas de trabajo tiene que tener la prenda. Tiene que tener esta prenda, tiene que tener el contacto mínimo posible con la máquina de coser. Es decir, está casi todo cosido a mano. Lo que empieza una costurera lo termina. O sea, esto de ella te cose el botón, la otra te cose el dobladillo... No. Todo lo tiene que hacer una costurera o una modista. Cuarto, tienes que desfilar tanto en enero como en junio. Tienes que hacer las dos temporadas, la de verano y la del invierno. Y por último, el diseñador tiene que tener dos talleres como mínimo en París. Visto todos estos requisitos, que podéis decir, bueno, pues no son muy complicados de seguir. ¿Por qué no le sale rentable a un Issa Logan o a un Valenciaga hacer esto? Porque al final tener a una modista, a una persona, a tantas personas en concreto, haciendo como mínimo 20 prendas, tienen que presentar en el desfile, no le sale rentable. Es una imagen de marca al final. Esto es lo que se ha convertido en la alta costura. Que de hecho, este año, Schiaparelli nos ha podido deleitar. Hay un dilema aquí, ¿no? Hay un debate muy amplio. ¿Si la moda es arte o no? Para mí sí lo es. Y en este caso, Schiaparelli ha podido demostrar que sus piezas parecían arte viviente. Entonces, de hecho, pusieron el listón como muy alto esta última semana, porque es cierto que fue de los primeros desfiles. Luego nos encontramos a Chanel metiendo a la realeza en el desfile o a Dior, pero Schiaparelli creo que puso el listón demasiado alto. Como os digo, al final, la alta costura a día de hoy lo único que busca es crear una imagen de marca y reforzar de dónde vienen. Issa Logan fue uno de los últimos diseñadores en hacer alta costura. Tardó bastante tiempo, diría yo, en darse cuenta de que el futuro no estaba ahí. Tenemos otros diseñadores como Kenzo, que se dio cuenta en el minuto uno de que él no accedía a la alta costura porque era muy elitista y era un mundo muy difícil al que acceder, y directamente fue al pret-a-porter. ¿Qué es el pret-a-porter? Lo que hoy podemos conocer como las Fashion Weeks, lo que venden estas firmas a día de hoy en sus boutiques. La diferencia que encontramos es que la alta costura es más artesanal, porque casi el 99% está realizado a mano, mientras que el pret-a-porter es más masivo. Entendemos masivo como que obviamente esto no es Inditex, no se fabrican 500.000 camisetas, pero sí que la venta es mucho más fluida. En Fashion Week también tenemos dos requisitos, y es que tendrás una colección tanto de verano como de invierno que presentaremos en cinco ciudades diferentes. Bueno, más bien son cuatro, lo que pasa es que hay dos que van cogiendo fuerza. Nueva York, Londres, Milán y París. Últimamente, los países de arriba nos están deleitando con unos street style y unos looks muy nórdicos, y la Fashion Week de Copenhague cada vez coge más fuerza, igual que la de Berlín. ¿Qué es la colección Crucero? Que aquí es donde yo me vuelvo loca. Por si soy dislexica, entonces me invento que si es uno o que es la otra. Vale. La colección Crucero es una colección que empezó sobre todo a coger fuerza en el 2014. Es una colección que realizaban las marcas. Realmente el público objetivo era la gente que se podía ir de vacaciones en invierno. Llegaba una clienta que en enero decía, es que no quiero ver la ropa de invierno, lo que quiero ver es el poder comprarme una chaqueta que sea tendencia, ¿no? O que no sea la temporada pasada y pueda llevármela a Dubai. Entonces, su público objetivo, obviamente, era la gente que tenía un poder adquisitivo alto. Los tejidos y los materiales eran muy fluidos, ya que las vacaciones de estas personas solían ser a sitios exóticos. ¿Cuántas prendas suelen hacer? Son poquitas. Es un desfile que casi no tiene repercusión mediática, aunque a día de hoy cada vez más. Pero también es cierto que nos volvemos un poco locos, porque es como tenemos la alta costura, tenemos la Fashion Week y ahora tenemos la colección Crucero. Entonces hay a veces que llegas incluso a no diferenciar lo que viene siendo la Fashion Week de la Crucero, ¿no? Porque te encuentras con la colección de primavera-verano y la de Crucero. Entonces, bueno, al final esto es fortuito para todas las marcas porque van a vender más, pero es una colección muy pequeña. Los materiales suelen ser, pues eso, fluidos porque van de cara al verano. Y una de las firmas que más repercusión mediática ha tenido con sus colecciones Crucero ha sido Chanel. Nuestro querido Karl lo ha petado siempre con todos sus desfiles. Y de hecho, normalmente estas colecciones se presentan fuera, ya sea en Dubái, el desierto, sitios donde te produzca calor en un momento en el que estamos todos abrigaditos. Pero nuestro querido Karl siempre hacía todos los desfiles en el Grand Palais de París y transformaba totalmente este palacio, lo convertía tanto en un crucero, de repente, o en la costa francesa donde Coco Chanel iba a veranear. Una de las colecciones más sonadas y que más repercusión también tuvo fue esta, en la que su protagonista fue Penélope Cruz haciendo la colección de La Pausa, la llamaban, donde podían ver jerseys finitos que destacaban simplemente por el logo y por poner la pausa. Estuvo en todas las marquesinas de todos los países y fue una colección muy muy sonada. ¿Cuál es el propósito de la firma? Crear ruido y salir de esa comodidad, que sea una fashion week donde se espera algo como muy estipulado, las tendencias que van a surgir. Pero en estas colecciones lo que hacen es extrapolar un poco y jugar más, arriesgarse desde mi punto de vista. Porque tú, un vestido griego, pues a lo mejor en una boda, pero en tu día a día no sé si te lo pondrías. Y terminemos con las colecciones cápsulas. Estas colecciones tienen un éxito increíble. Vamos a hablar tanto de low cost como de height. Empezamos. H&M. Todos conocemos las colecciones cápsulas que hace H&M a día de hoy con diseñadores de alta costura. Son colecciones que la gente nos volvemos locos. ¿Por qué? Es una edición muy limitada, o sea, hay muy pocas prendas al respecto. La calidad es más alta y por lo tanto los predios son más altos. Estás pagando el diseño de un diseñador que tiene mucho renombre. H&M ha hecho colaboraciones con nombres como Moschino, Versace, el mismísimo Cavalli, de hecho fue de las primeras, Jean-Baptiste Tavalli. Al final son marcas que conocemos todos y que no son accesibles para los bolsillos de la mayoría de la humanidad. Y tienen muchísimo impacto. También la publicidad es brutal la que se hace, pero he llegado a ver colas en H&M para conseguir un vestido de Moschino. También hemos podido ver a Rihanna hacer una colaboración con Puma. Esto sería una colección cápsula y millones de actrices y de celebrities que lo han hecho. Por otro lado, esto cada vez más se ve en las altas esferas porque Dior a día de hoy ha hecho una colección de un sueco con Birkenstock. Lo va, desde mi punto de vista, a petar porque los tuecos han venido para quedarse, señores, y son ideales. Tienen un bordado que estáis viendo que es brutal. Esto sería todo por hoy. Aquí un poquito me junge de lo que a día de hoy pasa en la moda, tanto en Fashion Week, Alta Costura, Colección Cápsula o Colección Crucero. Estos serían los cinco más que tienes que saber. Si te ha gustado este contenido, suscríbete al canal y nos vemos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.